¿Quieres justificar otra vez? Cuando la riegas me imploras disculpas Pero esta vez todo lo sé Ya no caeré más en tu juego nunca Y tus palabras no me convencen Ya no te creo son puras excusas Yo solo deseo mandarte al diablo Y no verte nunca Solo pretendes con tu ágil estrategia Logras que yo me confunda Tú no lo dudas, me miras a la cara Y mentir, tú disfrutas De mí te burlas, vete al carajo No quiero verte nunca Existe una razón para no verte nunca Vete de mi vida, ya no vuelvas nunca Solo pretendes con tu ágil estrategia Logras que yo me confunda Tú no lo dudas, me miras a la cara Y mentir, tú disfrutas De mí te burlas, vete al carajo No quiero verte nunca Existe una razón para no verte nunca Vete de mi vida, ya no vuelvas nunca No quiero verte nunca No quiero verte nunca Gracias por ver el video